Aniversario bodas de cuero. Las bodas de cuero se hacen presentes cuando la pareja lleva tres años de casados, y por lo tanto, ambos están conscientes de que su matrimonio mantiene una hermosa solidez. Puede que el recorrido haya sido algo difícil, como les sucede a todos, pero aquí lo que importa es que siguen caminando a la par, y esto es un gran motivo para celebrar. En este momento la relación es mucho más madura, ya se conocen a fondo, con sus defectos y virtudes. Además, esto ha sido un aprendizaje para ambos, lo cual ha fortalecido y enriquecido su relación. Es por ello que, el cuero está representando la durabilidad y solidez del matrimonio en este tercer año que celebran juntos. Ideas para regalar en las bodas de cuero. Como la tradición lo dice, en cada aniversario la pareja debe intercambiar regalos, y deberán ser del material de la boda que se celebra, en este caso será algo de cuero. Si necesitas una ayuda para tener una idea de que puedes regalarle a tu pareja en este día tan especial, aquí te dejaré algunas de ellas. 1. Un cinturón. Puede que parezca un regalo poco romántico, pero puedes hacerlo muy original. ¿Qué te parece la idea de inscribirle una fecha o alguna frase que sea especial para ambos en la parte inferior? De seguro le encantará, y se llevará una linda sorpresa por tu originalidad. 2. Zapatos. Si eres hombre y tu esposa es fan de los zapatos, qué mejor momento y obsequio que regalarle unos lindos zapatos. Una excelente idea es que puedes añadirle una tarjeta con una dedicatoria, o algún ramo de flores dentro de la bolsa o la caja de zapatos. 3. Una cartera o monedero. Sí, puede que sea algo clásico, pero también puede llegar a significar algo muy especial. Puedes poner adentro una fotografía de ambos que sea muy especial, un vale para una cena romántica, o incluso unas entradas para ir al cine. 4. Un álbum de fotos hecho de cuero. Creo que no hay una mejor manera de poder expresar toda la durabilidad del matrimonio que utilizando un lindo álbum de fotos hecho de cuero. Puedes añadirle alguna dedicatoria o las iniciales de ambos en la tapa del álbum, o dejar una carta adentro expresando todo lo que sientes en este día tan especial. 5. Pulseras. Si son una pareja más bohemia y tienen un estilo casual a diario, entonces este regalo es uno de los ideales. Si bien algo típico en los aniversarios es regalar joyas, puedes salir de lo común y aprovechar esta ocasión para regalarle a tu pareja unas pulseras personalizadas. Para ambos. 6. Un retrato hecho de cuero. Imprime una foto de ambos, y si es de algún momento que ha sido muy especial para ambos, mucho mejor. Coloca un marco de cuero para recordar que ha sido un regalo del tercer año de boda, y también para recordar ese lindo día que plasma la imagen. Además de los regalos, y de pensar en organizar algún lindo plan para este día tan especial, también puedes o pueden decorar su hogar con objetos que sean de cuero para simbolizar este aniversario. No es necesario gastar un dineral en ello, ya que puede ser algo muy sencillo como un revistero elegante, un set de libreta con un bote para los bolígrafos al lado del teléfono, entre otros. Puedes colgar marcos de cuero en las fotos que ya tienen decorando su hogar, o colocar individuales de cuero en la mesa para tener una cena romántica. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando, y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Ideas para celebrar las bodas de cuero. Puede que haya muchas parejas que no tengan en mente celebrar su tercer aniversario, y que no le den mucha importancia, pero es una buena excusa para celebrar la unión y el amor de ambos, y escapar de la rutina. Escapada romántica. Esto es algo que jamás falla. Pueden organizarlo juntos, o mucho mejor, darle la sorpresa a tu esposo o esposa ofreciéndole un viaje a un destino que sea desconocido. Aquí lo fundamental es que pasen tiempo juntos, a solas, y muy lejos de la rutina. En caso de que la economía no sea lo suficiente para costear un viaje, no hay problema, ya que pueden pasar una noche en algún hotel de la ciudad. Experiencia en la naturaleza. No estamos hablando de un paseo por el parque, o por un campo, sino más bien de hacer algo, como por ejemplo, atravesar algún bosque, hacer rafting, visitar zonas volcánicas, buceas, etc. Debe ser algo que marque la diferencia en este hermoso festejo de aniversario. Visitar un parque temático. Este es un plan muy sorprendente y a la vez divertido para disfrutar en pareja. Si tienes algún parque temático cerca de tu ciudad, entonces puedes intentar vivir esta experiencia con tu esposo o esposa. Salir a la carretera. Los planes que son menos elaborados son las mejores experiencias y anécdotas que pueden tener. En caso de no tener auto, puedes alquilar uno si sabes manejar o al menos alguno de los dos. Lánzate a la carretera sin rumbo o destino fijo con tu pareja para disfrutar de los paisajes escuchando música, riendo y charlando. Unas vacaciones en casa. Esta es una excelente idea, siempre y cuando ambos estén fuera de cava durante todo el día por cuestiones laborales. Si tienen hijos, pueden dejarlos a cargo de algún familiar en otra casa para poder disfrutar a solas en casa. Pueden tomar un baño relajante, ver una película acurrucados y tranquilos, pedir comida por delivery para que ninguno gocine. Aprendan algo juntos. Iniciar algo en compañía puede llegar a ser muy divertido, como también alentar un nuevo hobby para compartir. Pueden ser clases de baile, iniciar algún deporte, clases de manualidades, etc. Una sesión de fotos temáticas. Una idea muy divertida que hoy en día se utiliza mucho. Existen estudios fotográficos que hacen fotos estilo vintage o con alguna temática histórica. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.